Siempre te habla de un propósito mucho más elevado, que es lo que luego se desarrolla en las escuelas de Tantra, Kachemir. Siempre te habla de que lo que buscamos con la práctica del yoga es la unión, es liberarnos de la dualidad. Y pone todos estos poderes y todas estas prácticas para conseguir ser seres especiales con conocimiento superior y habilidades especiales como subproductos del despertar, como subproductos de liberarte completamente de la experiencia dual. Y ese contexto filosófico, ese trasfondo filosófico de entregarse al espacio, de unirse al todo, de que ya tenemos todo lo que necesitamos. Todo ese trasfondo que luego se desarrolla ahí de una manera súper brillante en los textos Kachemires ya está aquí. De hecho, creo que he hecho una fotillo, porque es que como los tengo muchos en digital, luego me cuesta mucho encontrar ahí una cita. Y dice, también os digo, es una conversación entre Debbie y Bairaba, donde Bairaba va contándole cosas a Debbie y Debbie le cuenta cosas a Bairaba. Bairaba dijo, uno puede librarse completamente de la dualidad y alcanzar todo lo que desee en su mente, solo por aprender, pero estoy traduciendo así del inglés un poco sobre la marcha, simplemente por acceder a este conocimiento oculto y por la continua práctica de la meditación. Y puede alcanzar también los series, enumera unos cuantos. O querida, escucha todo lo que te digo con una atención no dividida. Y enseguida, cuando escuches esta sabiduría, sentirás como un néctar blanco, refulgente, brillante, empieza a fluir por todos tus canales. O sea, para que os hagáis a la idea del nivel del texto. Uno puede, le está diciendo Bairaba a su Debbie, uno puede alcanzar la no dualidad, liberarse completamente de la dualidad. Además, obtener todo lo que desee en su mente, o sea, todas las realizaciones mundanas y todos los poderes esotéricos que quiera. Y por medio de la meditación. Y lo primero que te propone es que medites en ese, como que todos tus canales se llenan de ese líquido blanco lunar, néctar de lo absoluto.